Para el domingo tendrá que estar listo el nuevo Código Electoral de Coahuila, informó el presidente de la Comisión Especial para Armonizar la Ley Electoral de Coahuila con la federal. Los integrantes de la Comisión Especial para Armonizar la Ley Electoral del Estado de Coahuila presentaremos un nuevo Código Electoral que se compone de las diversas propuestas de distintos partidos, tanto representados en el Congreso como aquellos que no se encuentran representados. ¿Habrá más autonomía para el Tribunal Electoral? Viene cero candados a candidatos independientes, viene una autonomía al Tribunal Electoral para que esta autoridad tome decisiones adecuadas y viene además un proceso de fiscalización del recurso que utilizan los partidos políticos. ¿Sigue en revisión el trasvase de votos? Hasta el día de hoy no hay nada definido en el tema del trasvase de votos. Algunos partidos políticos han manifestado su interés porque este se mantenga en la firma de convenios entre coaliciones o candidaturas comunes y otros partidos que no desean que este tema del trasvase de votos continúe. Para el día último de julio deberá estar listo el nuevo Código Electoral. Con la Cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.